¡Suscríbete al canal! El regio de la Agustina me imagino que el orgullo lo debes percibir por los hinchas en las redes sociales que han considerado uno de los mejores delanteros del fútbol argentino últimamente. Sí, sí, pero bueno, agradecimiento, yo no sabía que tenía que seguir trabajando y nada, siempre agradecido, la verdad que es lindo volver y juntarse con amigos y gente que uno conoce mucho del club desde hace mucho tiempo.